hola gente estamos acá vamos a estar reaccionando otro tema más del disco de hera mx a reaccionar el primero y bueno me seguo tanto quiero escuchar otro vamos a ver qué tal aprendiz y espero que sea otro boom up como el anterior que la rompió toda por lo que escuchamos estos segundos de segundo creo que sí y estamos cerca de los tres a 40 brillando nene sonríe como si tuviera lo que nadie va a tener bien tranquilo por la vida voy tratando de entender que hay amores que no olvidas y penazas de beberas de saber un amigo estando duro realmente bueno lo que me encanta que dije en el anterior en la anterior reacción es que me encanta que salga adelante y tenga demasiadas visitas pero a la vez que tenga mucha lírica para demostrar que la lírica para mí es más importante que muchos factores puede ser lo musical para mí y él lo tiene todo o sea que suena bien que esto igual lo musical me encanta o sea el flow es increíble pero la lírica lo que transmite más una persona y siento que él tiene esa esa barra para explotar todo y para llevarte de vez en cuando como corre el agua y que en la calle hay una flaca que no piensa brindar tregua se anda llevando a todos solo busca el modo se aparte en una bala cuando realizan el robo trato de quedar feliz pero mi escritura está triste y nunca la sentí tan triste como el lunes que partiste escribo de todo y nada me falta la rosa eso escribo de todo y nada muy buena encima estoy viendo ahí que está soltando unas barras media para el amor y para el desamor mejor dicho que no estoy por esa pero hago otro que está por esa fuerza en una mano la pistola y en la otra coca con ron me siento como un pantasma dentro de la habitación tengo los conciertos llenos pero hueco el corazón creo que se está abriendo en este disco ¿no? como está expresándose más estás con el pecho soy varón pero no entiendo lo que no es nada miro a la ventana por si vuelves mañana siempre quise todo como Tony Montana la familia completa papeles la fama parece que tengo todo yo siento que no es nada miro a la ventana por si vuelves mañana siempre quise todo como Tony Montana la familia completa papeles Ya con la base te puedo decir que entre este y el anterior tema está siendo muy clásico el Boombap, así, muy zarpado, transmite eso, a mí me encanta, personalmente es de lo que más me gusta Tengo letras por montones, varios mis dones, en ocasiones, mil emisiones, no estoy pensando que influyen mis decisiones, desde los 16 tengo muy claras las cuestiones, salir y ganarme el pan Wow, creo que el anterior tema también dijo el huevo, que salió el 16, puede ser, si no estoy mirando, pero, wow, desde los 16 ganando el pan, me vas a aportar una frase de Acru, que dice, de los 16 traje el sueldo, no, desde los 16 traje el sueldo que no pudo mi padre, que frasón, y este también es el 16, wow, yo tengo casi 18, y está Algunos me traicionan, luego llegaron los fans, te hacen sentir superman, por eso se marean, cuando la fama llega, pero solo es una perra, te pesa y luego se va Con otro, que alboroto, te deja rico y bien loco, con otro, que alboroto, te deja roto y bien loco, muy zarpado, gente, si vayan a mi canal, por si he subido más reacciones a este disco Suscríbanse, porque realmente voy a traer todo, no sé si entre hoy y mañana traiga todo, ya de una, pues me está sebando Eso nadie te lo dice, no hay abogado que la primer firma te revise, pa' que analice el concepto de ser feliz, menos con uno de 20 enrollado por la nariz Claro que también lo hice, morro listo de aprendiz, pero ahora soy la empresa linda, bendícelos Fua, entreviste el primero, fua, no sé decidirme, creo que luego tuvieron sus cosas y me encantó el estilo Perfectamente, los dos son una bomba, si sigue así este disco ¿Quiénes son? Este, en el cuadro Es que, debe ser algo significativo para él, pero yo como he escuchado hace poco a Jera Y ya poseé mucho de su vida, no sé, tal vez si es una referencia Y fua, pero qué lugar, creo que los videos van a ser todos así o no, tipo como un gif Parece que tengo todo, yo siento que no es nada Miro en la ventana, por si vuelves mañana Siempre quise todo, como Tony Montana La familia completa, papeles, la fama Ya termina esto, amigo Aunque, viste que en esa parte que dice Rage, Rage Que de a poco se escuche, bajos, bajos No sé si es una idea, pero se me ocultó otra decisión Y creo que quedaría re bien Bueno gente, esto fue el segundo tema Aprendiz Jera Mx, aprendí mucho de él Y bueno, vamos a ver qué onda con los otros temas Ya saben, dejen su like Estén suscritos, es muy importante Vamos por llegar a los 13k Y bueno gente, si les gustaría pasarse algún tema mío Yo hago rap también Hago ahí algo de boom bap y todo eso normalmente Pero eso cuando salgo algo diferente El que les voy a dejar es un boom bap ahí en la descripción Si quieren pasar a escuchar algo mío Y decir ahí, dejarles un like, sería increíble Comentar ahí qué tal el tema le parece Genial Recuerden, si están aquí es porque el rap nos unió Yeah Rage, 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 Rage Pagos